¡Suscríbete al canal! 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 ¡Solera, solera, solera! Shute a la pared ¡Uoooo! Toma, Magistrula, la pega Yo lo mate, yo lo mate Dale, unos Scythe todavía Evo, no me di cuenta, yo de los 500 dividere ¡Oh, sientadísima! ¡Mirad en medio! ¡Silencio, silencio! 4 cara Ojo tengo uno acá No, ojo No, ojo